Hoy pensé Si yo no te vuelvo a ver No podré Desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan Etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños Con imperfecciones perfectas Si no existe otro hombre en la tierra Que me haga temblar de las piernas Con solo mirarte estremezco Hoy quiero ilustarte por ti vivo Tú, para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prudido La que más amo en el planeta Tu Monchi Y yo Alexandra You know Mi persona elegida, mi reina Primero Dios, luego tú, mi don seña Hasta bendito es el lugar donde nos conocimos Mi presente, mi futuro eres tú Tú, para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prudido La que más amo en el planeta Tú, mi primavera y mi octubre Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prudido La que más amo en el planeta